En una carrera como un 10 millas tienes tiempo a tener no un muro, sino como 4 o 5, puedes tener 4 o 5 pájaras, puedes tener 4 o 5 momentos de querer abandonar, pero si consigues superar ese rato malo, ese momento en el que tu cabeza te está diciendo para porque esto te está matando, para porque te duelen las rodillas, para, si superas ese pequeño momento de duda, tienes un renacer, entonces dentro de una misma carrera tienes como 4 o 5 muertos, 4 o 5 defunciones y 4 o 5 renacimientos, y los renacimientos son los que te hacen levantar la moral y decir no, voy a seguir un poco más. ¿Cómo se ha usado este grado? La Fuerza de los Hacieros La Fuerza de los Hacieros La Fuerza de los Hacieros El Hacieros Bueno, nosotros estamos en la calle porque ayer no sólo tenemos liberación y no podemos contactar y nos estamos viendo Yo soy montañera, yo no soy de corredora, soy montañera y todos los deportes que para mí relacionados con la naturaleza tienen algo que te engancha, entonces empiezas y luego tienes que seguir. Bueno, la verdad es que empecé andando haciendo marchas y al final vas cogiendo forma, vas viendo que estás cada vez mejor y te vas picando y acabas corriendo. ¿Te corretes de tema? Bueno, me gusta hacerla con la montaña y la verdad es que es la sensación más agradable que hay, correr por un sitio donde nadie te observa, nadie te molesta y te sientes parte del paisaje. I live in the mountains in Colorado, so it's a part of my life to run and climb peaks. It means a lot of things, you get to see beautiful places, sunrises, sunsets, moon rises. It means a lot of things, you get to see beautiful places, sunsets, 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 sunsets. No, 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 no. De que cualquier persona tenga o no tenga grandes actitudes atléticas, preparándose con paciencia y con conciencia puede afrontar un reto de este tipo de hacer 100 millas. No creo que vaya a pensar en 100 millas, porque si piensas en 100 millas se te puede hacer muy largo. Entonces, cuando esté en la salida diré, fumarra, haga 20 kilómetros. Y luego, pues, una línea, cuatro, no sé, cuantos. Bueno, importante, importante es un reto que tengo que intentar conseguir llegar a meta, pero no sé, no sé valorar. No sé, no sé. Hurtse tik eunea, he navero momentu, no entamidad, puntuazionenko altu ilamónioca. Esegajate irte bete do amakite karrera prestatzen. Eta hurtse tik eunean ikuste, laro bit amaik. Laro bit amaik. Eluze, eguze eguzten da eta gorra izango doan da, baina bueno, gero dukatzea, generول. Me siento orgullosa de que me he marcado el objetivo y que creo que lo voy a cumplir. Levantarme sin despertador. Me vendí hacia la playa, paseito por la orilla y media hora antes de la salida, pero media hora antes iría a la salida. Es que no lo sé, yo carreras tan largas no he hecho, pero bueno, al final eso era como todo, pues comer pasta, descansar un poco y a la salida. Las nuevas ventas no he visto, pero tengo una ventana llena. Just staying hydrated, and eating a lot of food, staying off the feet, try to stay relaxed. Tienes la euforia de la salida, la adrenalina que te sube. Tienes los nervios, tienes el miedo porque ya sabes, tenemos experiencia, sabemos lo que nos enfrentamos y sabemos que lo vamos a pasar muy mal. La gente siempre está bienvenida y los que les conoces, esos ya llegan a emocionarte. Es, es, es. Puh, es muy bien, pero es muy bien. Es como la gente. Es que, de repente, me ha quedado en la salida, y hay gente que está animando, y hay gente que está en la serie. Y hay gente que está en la serie de animos, y hay gente que está en la serie de los que nos ayuda. En Washington, en Washington, cuando se convierte en sigas aatelyan los tres trabajos, a veces se convierte en el mundo de las noches. Pero, cuando estaba en la carrera, se le murió en esa carrera. Y eso le dio a la carrera de las noches y le dio el deseo. La noche, la noche, la noche. A mi la noche no me disgusta, de hecho me gusta la noche, el no tener referencias, en el monte he pasado peores ratos de día sin referencias que de noche. Esta cacera implica para algunos una noche, pero para otros muchos nos va a implicar dos noches. Se hace muy dura y más cuando puedas ir sola, pero bueno, yo creo que la primera puedes llegar a pasar bien, pasar unas horas que tienes críticas de sueño y a partir de ahí hasta que amanezco. Es como si empezas de nuevo. Como todos esos kilómetros que has hecho, como que no los llevas encima, es como un subidón. Bueno, ya metahiristico guzto en el momento que es, bueno, polita, es que no se ha gustado el momento, es que no se ha gustado el momento, y lo que es, no se ha gustado. La historia de la ciudad de Guadalupe El dolor te puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar e intentar desconectar de los dolores y tirar, tirar. Dentro de una misma carrera tienes como 4 o 5 muertos, como 4 o 5 destrucciones y 4 o 5 renacimientos. Y los renacimientos son los que te hacen levantar la moral y decir, no, voy a seguir un poco más. Yo creo que la emoción de esta carrera tiene que ser, terminarla tiene que ser impresionante. La emoción si llegas a vivir unos momentos en los que se te pone aquí un nudo, una garganta, o es cuando ves a la gente conocida, o cuando piensas, me falta ya, estás ya ahí, estás a punto de terminar, o cuando te dicen, vas a entrar en la no sé qué posición, que no te lo esperabas y dices, pues qué bien vas. La emoción es mucho, que la emoción no es muy rosa, y no me preocupa, pero el esfuerzo, es más difícil, es más difícil, es más dolor, es más necesaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!